En Emporio de los Filtros hacemos lo mismo que haces vos. Preocuparnos por la calidad del aceite de tu auto. Porque el filtro de aceite es tan importante como el lubricante que le compras a tu vehículo. Elegir un filtro man es asegurarte que la calidad que elegiste para proteger tu motor haya sido una buena inversión. Emporio de los Filtros. Especialistas en filtración desde 1969. Toda la experiencia. Todos los filtros. Vamos a recomponer un poquito, Sergio. Contanos un poco desde el comienzo, así se escucha de la manera que la gente necesita, porque está mucha gente ávida de saber si vamos a tener o no fútbol. Bueno, nosotros también estamos ávidos de lo mismo. A ver, el tema es el siguiente. Acá hay un conflicto planteado por la Votual que se compone de dos temas. Uno, el tema del nuevo estatuto del futbolista profesional. Y lo segundo, el aumento de los salarios mínimos de la V. Ayer, sobre esos dos temas, las partes convenieron en hacer una propuesta a la Mutual que una vez aprobada por los dos bloques, o sea, por la SAD y por la Unión de Clubes, cuya reunión va a ser el juez a las 17 horas, si se aprueba el texto de esa propuesta, va a ser automáticamente comunicada a la Mutual a los efectos de que la Mutual lo evalúe y vea si es viable el levantamiento del paro. Bien, perfecto, se entiende. La pregunta mía es esta, Sergio. ¿Vos ves viable, antes que nada, el acuerdo entre lo que está trabajando la Unión de Clubes y las sociedades anónimas deportivas? Bueno, yo me fui bastante optimista ayer del tema. La contrapropuesta, pienso que la Mutual, con buena voluntad, como han actuado hasta ahora, yo creo que la pueden llevar, se puede llevar y se puede trabar el conflicto y tal vez la semana, la próxima semana, a fines de septiembre, tengamos fútbol. Bien, o sea que en eso sos, por lo menos moderadamente optimista, de que en el fin de semana último de septiembre el fútbol pueda levantar la medida a través de la Mutual, a través de los jugadores y volver a jugar. Exactamente. Bien, te consulto, ¿en esa eventual propuesta que se elevaría la Mutual, si se llega al acuerdo el próximo jueves entre la Unión de Clubes y las sociedades anónimas deportivas? Uno supone que está incluido, obviamente, lo que es el aumento salarial para los jugadores de la segunda profesional. Sí, exacto, claro, por supuesto. Bien, bien. ¿Y los otros puntos que también se tocaron, se puede llegar a un entendimiento? ¿El resto de los puntos dentro del estatuto? Los otros puntos refieren exclusivamente, específicamente, a los temas estatutarios, en lo cual nosotros, la Unión de Clubes y la Sociedad Anónima Deportiva, le están haciendo una contrapropuesta de redacción a los efectos para ver si podemos poner de acuerdo. Lo están tratando de lograr un punto intermedio, ¿verdad? Uno cuando uno hace transacciones hace recíprocas concesiones. Y bueno, es lo que estamos tratando de hacer. Bien, Sergio, te consulto. Hoy charlábamos a la mañana con Julio Trochansky y Trochansky nos dijo, si no hay un reconocimiento del presidente de la UF, por lo menos público, de la conformación de la Liga o la formación de la Liga Profesional para la próxima temporada, no va a haber fútbol uruguayo próximamente. ¿Qué reflexión te merece esto? Bueno, es una opinión de Trochansky, muy respetable, por supuesto, pero es una opinión personal de él. Yo no comparto esas expresiones, pero bueno. Bien, la pregunta es, ¿el paro, esta situación de conflicto, es puntualmente por lo que marca el Estatuto del Jugador o es porque en el fondo hay alguna serie de aspectos donde de un lado se propone la conformación de la Liga y del otro lado se propone también todo el tema vinculado a los futuros derechos de televisión? La conformación de la Liga es un problema de los clubes, no es un problema de la mutual. Acá el que paró fue la mutual. Y la mutual hace determinadas reivindicaciones laborales. Entonces, a ese aspecto nosotros nos vamos a referir. Lo otro, que es tan subyacente, sin lugar a dudas, todos nos somos, pero no nos vamos a referir a ese tema. Bien, la pregunta es, perdona que te repregunte, es si desde la Unión de Clubes vos ves la voluntad política para acordar exclusivamente sobre el Estatuto del Jugador para transferirle luego el tema a la mutual. Ah, yo pienso que sí, por lo menos es la apreciación que me dio a mí de la reunión de ayer. Está bien. ¿Algún otro comentario que quieras hacer? Ojalá, ojalá todo vaya bien y que el jueves tengamos una buena reunión y tengamos una contrapropuesta para hacer a la mutual. ¿Se sabe dónde va a ser la reunión, Sergio? Sí, en la Cámara de Comercio. Nuevamente en la Cámara de Comercio y seguramente supongo a la misma hora. A la 17 ahora, sí. A la 17, bueno, estaremos pendientes entonces de lo que pueda pasar el próximo jueves. ¿Algo más que quieras agregar? No, no, nada más, por ahora todo bien. Te mando un abrazo grande, gracias por este rato. Soy muy amable, ¿eh? Sí, chao, chao. Pásalo bien. Bueno, Sergio Pérez Lauro.